Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles en una entrega más de los espectáculos hoy con mucho escándalo que contarles y mucho chisme y es que Lucía Méndez y el villano Caffey por fin terminaron su escándalo en los juzgados a favor de Lucía Méndez y es que después de una demanda interpuesta por la actriz en el tenor de que había sido atacada en su dignidad, en su persona por el periodista Alejandro Caffey bueno pues sale a favor y ahora pide disculpas públicas el periodista y así se deja ver en un video que circula a través de las redes sociales antes de tener que pagar una indemnización bastante onerosa en otra información esta madrugada aparece el último testamento del príncipe de la canción José José en unos momentos más, en unas horas más estará dando una conferencia de prensa donde se da a conocer quién es el heredero universal que así menciona este testamento, será Sara, será José Joel Marisol, quién será el heredero universal más adelante el día de hoy martes estaremos pendientes de ello y lo sabremos y por último les platico, Anaí publica a través de sus redes sociales estar esperando a su segundo hijo fruto de su matrimonio con el político Manuel Velázquez Cuello quien fuera ex gobernador del estado de Chiapas y bueno pues con su hijo Manuelito en fotografías deja presentar las pruebas de este embarazo de su segundo embarazo como tal así es que enhorabuena para ella eso sí, vendido a una revista de circulación nacional es que fue como dio a conocer la noticia hasta aquí la información de los espectáculos, ¿quieren saber más? ya lo saben a través de RR Noticias y por supuesto mi página como Germán Showbiz RR excelente martes, nos vemos en una próxima entrega de los espectáculos